La Secretaría General de Gobierno podría mandar el primer apoyo a la Sierra Tarahumara a más tardar el día martes. En los tres primeros días que fue instalado el centro de acopio, llevan recaudados 3.000 víveres. Así lo informó el titular de la instancia gubernamental, Fernando Manzanilla Prieto, quien exhortó a los poblanos a apoyar esta causa a favor de los habitantes de la Sierra Tarahumara, quienes están pasando por una situación difícil debido a las sequías presentadas en la región. Indicó que el centro de acopio está instalado en Casa Guayo con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche y se recibirán productos no precederos, es decir, alimentos enlatados y empaquetados, así como artículos de uso personal, jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales y agua embotellada en presentación individual. ...de 30.000 víveres recaudados y en un peso estimado de 4,5 toneladas. Entonces eso es lo que llevamos hasta ahora, hasta el día de hoy en la mañana, es el tercer día. Y bueno, creo que vamos muy bien, ha habido mucho apoyo, muy buena respuesta. Estamos ya desdoblándonos hacia el interior del Estado, se está empezando a hablar también con presidentes municipales para ver si hay algunas cosas que ellos puedan también recopilar, que puedan tener en términos de acopio y que en función de eso, digamos, lo puedan posteriormente traer aquí a Casa Guayo. Entonces estoy muy contento, creo que ha habido un gran espíritu de colaboración, un gran espíritu de solidaridad. Asimismo exhortó a los municipios a sumarse a esta noble causa, ya que expresó que algún día Puebla podría necesitar de apoyo y en este momento son los pobladores de la Sierra Tarahumara quienes requieren la ayuda. Manzanilla Prieto refirió que el centro de acopio estará abierto durante esta semana y la que sigue y dependiendo de la situación en Chihuahua, se definirá si se mantiene abierto para seguir colectando artículos de apoyo. Informo para puntual Liliana Gómez